Es tiempo de una mirada a la cultura en interfaz en colaboración con la Secretaría de Cultura y esta mañana tenemos el agrado, el gusto de que nos acompañe en el estudio Gerardo Daniel Martínez, él es director y coproductor de la Sociedad de las Libres y que nos viene a hablar sobre una obra que se acaba de estrenar hace unos pocos días que se llama Corazón de Plomo. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, platícanos un poco de dónde surge este proyecto. Pues sí, este proyecto lo armamos pensando en los niños, es una obra de títeres que hicimos a partir del cuento original El Soldadito de Plomo de Christian Andersen. Es un cuento clásico, que todos conocen, hemos llorado. Claro, sí, es una gran historia y bueno, lo que nosotros hicimos fue justamente tomar este cuento y reformularlo para poder hacer una puesta en escena. Una puesta en escena que les hable a los niños con estos cuentos clásicos, que lo ideal sería que no se perdieran, sino que los tengamos todavía vivos por mucho más tiempo. Sí, porque además nos hablan de las obras clásicas, precisamente eso es lo que tienen, ¿no? Que se conectan con niveles del ser humano, que van a estar ahí siempre, no es como que pasen de moda o algo así, ¿no? Claro, y específicamente este cuento nos habla justo de algo que toda la vida hemos tenido como con nosotros, que es el amor, ¿no? Claro. Como el amor prevalece pese a cualquier cosa y justo lo que hacemos con esta historia es contarla a partir de tres niños, tres niños que perdieron a sus abuelitos y que están de alguna manera consternados porque van a vender la casa donde han pasado muchas historias con ellos. Entonces, ellos deciden recordarlos contando un cuento, que es este cuento, el del soldadito de plomo, que lo hacen a través de todas las cosas y los juguetes de sus abuelitos para honrarlos y para no olvidar que ellos van a estar ahí aunque ya no estén en vida. Claro. Gerardo, ¿cómo es el proceso de crear una puesta en escena pero con títeres? Porque no es lo mismo, digamos, hacer un casting de actores y hacer toda una puesta de escena tradicional, digamos, a hacerlo con este recurso que además es muy atractivo para los niños, pero tiene su grado de dificultad, ¿no? Cuéntanos cómo se hace. Claro, pues un poco es elegir a personas que sepan de alguna manera trabajar con títeres. Uno de los beneficios de hacerlo es que a los niños les parece cercano, es decir, toda la vida los niños toman juguetes y los manipulan, entonces es una forma de acercarnos a ellos. La obra está hecha para niños mayores de cuatro años, entonces empiezan ya a dominar la verbalidad, pero pues justo antes de pasar al verbo pasaron por los objetos y pasaron por estar jugando. Entonces un poco es la idea del montaje que más allá de tener una técnica súper específica de movimiento con todos vestidos de negro como es tradicional, es más bien un concepto que nos lleva a pensar en un juego, en tres niños en un sótano que se encerraron porque no quieren vender esta casa para recordar a los abuelitos jugando, jugando con títeres, que para nosotros son títeres, pero para ellos son solo juguetes y los más grandes juguetes de sus abuelitos. Claro, ¿y tienen que ser actores los titireteros? Pues en este caso tenemos actores, los tres son egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, entonces son personas que se formaron como actores antes que como titiriteros, y son personas que han trabajado con la compañía ya en este, sería nuestro tercer montaje, y los tres que hemos hecho para niños tienen cierto grado de uso de objetos y de títeres, entonces más bien es irle encontrando y nos hemos ido formando en la marcha porque todos somos jóvenes creadores, incluso nuestro músico también es egresado de, más bien está tomando ahorita la carrera del colegio, pero es egresado de la Escuela Nacional de Música, entonces bueno, pues ahí andamos. ¿Cuál es la diferencia entre crear una obra para adultos y una obra para niños? ¿Qué es lo que tienes que pensar y cómo tienes que llevarla a cabo? Pues creo que una de las principales cosas es pensar cuáles podrían ser los temas de los niños, ¿no? Es decir, porque uno piensa, ¿no? Hay que enseñarle a los niños con el teatro, y eso desde mi perspectiva es una forma limitada de hacer teatro. Creo que tenemos que pensar más bien en cómo qué les mueve a ellos, y justo las pérdidas es algo que pasa, ¿no? Todo el tiempo se les puede morir un perrito, se les puede morir un familiar, y verificar todo el tiempo estar acompañándolos en estos procesos de duelo porque los viven. Entonces no hay manera que no les vaya a pasar, entonces es bueno como estar todo el tiempo generando un contacto con ellos cuando estas cosas les pasan. Por eso es que partimos de la elección del tema para que ellos se puedan conectar con la obra, y claro, pensando todo el tiempo en las técnicas específicas que les pueden parecer más atractivas, porque no es todo verbo, verbo, verbo como mucho del teatro para adultos, sino tiene que ver más con lo que tienen que ver y una experiencia estética integral, que en este caso lo hacemos con los títeres y además con la música en vivo de Franz Buentello, que genera una cosa increíble para ellos. ¿Cómo ha sido la relación con el recinto? Es decir, ¿dónde se van a presentar y cómo gestionaron para presentarse en ese lugar, etcétera? Pues este es el espacio de la titería, que es un lugar increíble porque está hecho específicamente para los niños. Si la diferencia de otros teatros donde todo es para adultos y el niño se sienta en la butaca de adultos, en este caso la titería, desde los baños hasta las estancias, hasta las butacas, todo es para niños. Entonces creo que es una experiencia distinta. Esta es la tercera vez que vamos a estar en la titería, es un espacio que ya tiene un público asiduo. ¿De dónde se ubica? Se ubica en la calle Vicente Guerrero, en la colonia del Carmen, Coyoacán, que es un lugar súper céntrico donde pueden llegar todas las familias, es muy sencillo de reconocerlo y pues van a pasársela increíble en la titería. ¿Cuál es el periodo en el que vamos a poder ver esta obra? Vamos a estar hasta el 9 de diciembre, todos los sábados y domingos a las 12 del día y pues bueno, los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales, la Sociedad de las Libres, para que puedan enterarse de todas las promociones que tenemos y de todas las cosas que andamos haciendo. Perfecto, pues ahí los estaremos acompañando los sábados y domingos a las 12. A las 12 en la titería. En la titería. Sí, es en Vicente Guerrero, número 7, colonia del Carmen, Coyoacán. Muy bien, pues muchísimas gracias Gerardo Daniel Martínez, director y coproductor de la Sociedad de las Libres. Mucho éxito con este nuevo proyecto y los esperamos muy pronto para seguir platicando de sus proyectos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Internet. Comúnmente se redondea la velocidad de la luz en torno a los 300 mil kilómetros por segundo. La medición exacta es de 299 millones 792 mil 458 metros por segundo. El punto más profundo de todos los océanos del mundo se encuentra en la Fosa de las Marianas, en el Pacífico. Tiene una profundidad de 10,924 metros. Y ya está listo. ¡Gracias a todos los días! ¡Contol! ¡Oh, entonces! ¡Gracias a todos!